Creo que las posibilidades que tenemos adelante nos cuesta todavía aprovecharlas. Hay cosas claves que entrenamos y la tenemos y no podemos concretarlas. Y el partido pasado y este nos pasó que la remontamos, venimos de 1-0 bajo, lo remontamos al empate y pasan 15 segundos y nos las clavan y eso es muy difícil. Entonces creo que son momentos de concentración y de por ahí falta de experiencia, de remontar un resultado así y no poder mantenerlo. Igual creo que también los árbitros cometen un error ahí porque creo que es una regla del flick, que está complicada, me parece que los árbitros no se ponen de acuerdo y creo que hay que reverlo. Yo estoy muy contenta, la verdad fue un partido duro, creo que supimos mantener los tiempos, que es algo que nos faltaba, así que muy contenta con los goles, principalmente porque es algo que estamos practicando. Nosotros me parece que somos un equipo muy joven y que estamos planteando un progreso lento, pero continuo y eso a mí me enorgullece un montón. Y creo que nada, que tenemos que seguir por el mismo camino, seguir manteniendo nuestra forma de juego y ir para adelante. Totalmente los partidos son complicados y se gana por muy poco, así que nada, a seguir. Re contenta la verdad, lo venimos entrenando mucho, estamos focalizándonos en el área, así que contenta con el resultado porque estamos trayendo a la cancha lo que entrenamos durante la semana, así que está bueno. Más que nada ahora estamos mejorando el tema área, más que nada. Fue un proceso de todo el año, ¿no es cierto? Y está bueno, estoy contenta de que realmente estamos entrenando bien y se nota en la cancha y en la cancha hacemos lo que hacemos en el entrenamiento, entonces está bueno. Bueno, le hiciste caso porque hiciste dos golazos, así que por eso te ganaste el regalito Capitán Hockey. Espero que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.